Adonis Preciado, va, Adonis Preciado, hay dos equipos en México que lo quieren, la Culebra Castillo también, la Culebrita Castillo, el pase no es de Barcelona, pero el presidente del equipo amarillo dijo, la Culebra no se va, porque lo quería Monterrey, lo quería de vuelta a Monterrey, pero no se va, no es el pase de Barcelona, que cumpla contrato hasta diciembre. Y Adonis Preciado, que por aquí me le hacen mal a cara algunos, pedido por el profesor Almada, están en conversaciones intensas, Pachuca con Adonis Preciado. Y si eso se cae, también hay otro candidato que es Santos Laguna, que está interesado, pero al 80%, el Pachuca al 90% y el técnico al 100%, convencido que este jugador va a triunfar allá. ¿Cuál técnico? El guillote Almada, lo quiera Donis Preciado. Pero ayer, ayer era el futuro, me explico, ayer, era para ayer. Las conversaciones continúan y si sale por allí el enganche, ya sabe dónde lo escuchó, y den crédito, den crédito. Mañana le voy a contar otra, porque es malo así, bombardeo a todo el día. Va dosificando, va dosificando. Claro, pues no es que después dice, un día dijiste y al siguiente vez no dijo nada. Ah, por favor.